vale hoy tengo que poner bien lindo a nuestro querido alemán infiltrado bueno buenas y mi caramelo es que claro no puedo darte el yogur porque yo te porque me lo di porque me lo di obvia sabes está feo eso tengo un terro en la azúcar no eres un caballo pero es lo más cercano que tengo te sirve que tal como lo llevas o kiwi yo yo tengo que poner vivo a este hombre voy a ver que hay para ponerla así que no me hago responsable de todo el tiempo que me pase preparando la ropa porque yo soy un puto friki de la modificación yo soy el típico que tarda tres horas en ponerle oye espérate me guardaré el arma ah espérate ahora si señor que se conoce que me quería liar a tiros en el armario yo me tiro un huevo si 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 yo igual eh porque me queda así digo pero es que esto no conjunta bien con no se quien con no se cual y lo primero que mascaras hay hay alguna que no sea rollo bandido es que la putada es que no han puesto un no han puesto un paquete de mascaras tío si tendrían que para este tipo de eventos tendrían que haber puesto un un pack de mascaras sabes para mi gusto dorada chiquita esta es que la es que la es que es que es que algo que en el Quiero probar una cosa Quiero probar una cosa ¿Cómo que armadura? ¿Hay algún abrigo cerrado? Que sea bonito En plan Es que el color rojo es mi favorito Con lo cual Es lo que justamente quería hacer Ah, gente Vestido Hay que comer más Tío O sea No es este el estilo de cuerpo que le puse Pero el servidor decidió que este era el estilo de ropa El estilo de cuerpo que tiene No tengo claro Exactamente el por qué ¿Gol? Hago enterado yo de que hay Camisa Camisa Clásica de Hay una camisa Que me parece muy bonita Que es como esta Pero está en rojo Como esta ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A partir de ahí, vamos viendo. Porque quiero ver el conjunto, ¿sabes? El completo. ¿Cómo que chalecos? A esto no se le puede poner. Oh, no. A lo mejor era en chaleco donde era realmente. Espérate, 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 espérate. Esto se puede hacer. Esto... Espérate, 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 espérate. Esto no es. Guantes, tirantes, abrigos, capas. Quiero mi camisa. Estoy muy ciego. Sombreros, no, todavía. Ah, no, camisas, ¿sabes? Ok. 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 Esta le cambió hasta... hasta la pata, tío. A pata. A pata. ¿Qué pasa? Me va a apuntar el 23 porque me gustan los efectos rojizos ¿Qué pasa? Me va a apuntar la camisa Ahora es gracioso porque vas a ver lo que equivale a estar viendo como modifico el personaje Yo en todos los servidores que entro, cuando voy a entrar en la edición de ropa porque hay alguna fiesta o cualquier cosa Como y bebo hasta el máximo porque sé que si no me voy a morir mientras modifico las cosas O sea, para que te hagas a la idea No, 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 no le queda bien con negro No le queda bien con negro Tiene que haber Es que eso ya es muy rojo Estoy por ponerle algo blanco Para que resalte más Estoy por ponerle algo blanco para que resalte más Bueno, si es cierto que le podemos poner ya algo en la cabeza para... Eso está casi al final O casi al principio Era sombrero, ¿no? Pues sí Vamos a probar Vamos a probar ¡Ay, no! No se puede con esta máscara Pues nos cambiamos de máscara Espérate ¿Con esta sí se puede? Por ejemplo Quiero ver si es en general... No me jodas No sé No puedo forzarlo ¿Sabes si se puede forzar? ¡No! ¡Qué putada! Bueno, le voy a poner un gorrito bonito Aunque sea Así full Espérate Punto así Eso de que no se puede acentrar Me... Me perturba Qué bonito es este sombrero ¿No? Ay, qué bonito... Qué bonito es este sombrero O sea, para este... Para este traje concreto Quizá no Pero me parece muy bonito En blanco No lo sé No lo sé Oye ¿Qué es lo que te da máscara? Que es lo bueno ¿Qué es lo bueno? No lo sé Ajá Tengo Lo bueno No lo sé Lo bueno Oye Oye ¡Vamos! Vale Tú puedes, juego Venga, ya queda poco Perfecto Quizá a este traje concreto que le voy a hacer Le quedaría mejor una boina, ¿eh? ¿Una boina o el que hemos visto antes? ¿Qué opinas? ¿O una boina blanca o... ¿O el...? Creo que era la 20 Creo que se ha quedado el sombrero, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! Este tiene hasta plumitas, ¿eh? Cada vez con más dudas ¿Hay alguno más blanco todavía? No Este es el más blanco ¡Que y estamos igualades! ¡Suscríbete a los números! ¡Aquí se celebra Ditacomuk! ¡Suscríbete a los números! ¡Aquí se celebra Ihre thoángel! ¡E accidentel sufrabhouse, لو 부�ыa! Suscríbete a los números ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.